¡Esta muñeca es patética! ¡Mira, cariño! ¡Una nueva muñeca! ¡Soy mejor que tú! ¡No lo eres! ¡Guau! ¡Gracias, papá! ¡Es para ti! ¡Una muñeca de Ladybug! ¡Ya no te necesito! ¿Con quién debería jugar hoy? Conmigo, por supuesto. Mucho mejor. Por supuesto que esto va aquí. ¡Estoy bailando! ¡Perfecto para lavar la vajilla! ¡Vamos a probarla! ¡El sabor es rico, pero mi pelo! ¡Ahí lo tienes! ¡Barbie de última edición! ¡Adiós, vieja Barbie! ¿Dónde estoy? ¡Mira mi horrible cara! ¡Cambiémosla! Solo necesito quitarme la cara. Un poco de estiramiento del cuello primero. ¡No puedo verme así! ¡Menos mal que soy Barbie, exterminadora de granos! ¡Me desharé de todos ustedes! ¡Ya lo verán! ¡Es hora de recortar estas cejas! ¡Quiero parecer una actriz! ¡Aquí vamos! ¡Quedará hermoso! ¡Oye! ¡Mis ojos no son verdes! ¡Mucho mejor! Y para la gran final... ¡Esta mascarilla facial me ayudará! ¡El rosa es mi color favorito! ¡Tengo que cubrirlo todo! ¡Y ahora lo pelaré! ¡Ya se ve mucho más bonita! ¡Ahora sí! ¡Mi pelo también está feo! ¡El rubio playa es definitivamente mi color! ¡He oído que el flaquillo vuelve a estar de moda! ¡Sin duda ganaré el Oscar por tener tan buen aspecto! ¡Oh! ¡Estas cebillas para el pelo son lindas! ¡Veamos si funcionó! ¡Ah! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Me gustaría dar las gracias a todos por creer en mí! ¡Necesito un tente en pie! ¡Genial! ¡Una papelera! ¿Qué es eso? ¡Tengo hambre! ¡Me haces cosquillas! ¡Espera! ¿No te asusta? Me alargo de aquí. ¡Adiós, amigo parísimo! ¡No! ¡Mi vestido! Necesito una falda nueva. Ok, esto puede ayudar. ¡Pero falta algo! Sí, definitivamente es eso. Con algunos más puedo hacer una falda. Y ser portada de una revista de moda. Estoy lista para una fiesta. ¡Ew! Incluso puedo bailar con él. ¿Eh? ¿Es la Barbie rara? ¿Por qué está tan guapa? Esto no se ve bien. Sé lo que necesitas. ¿Qué haces? ¿No tienes frío, Barbie? No te preocupes. Este abrigo es súper ajustado. Quiero decir, abrigado. ¡No, no puedo moverme! ¡Pero puedo hacer esto! ¡Sí! ¡Vuelvo a ser libre! Deberían llamarme señorita independiente. ¡Pero no hace calor aquí! ¿Qué es esto? ¿Pan? ¿Por qué no pueden llover unicornios para variar? Están desordenadas al comer. La lluvia de pan no es tan mala después de todo. Haría cualquier cosa por un bocadillo ahora mismo. ¡Esto servirá! ¡Oh, un queso delicioso! ¡Suéltame, pequeño roedor! ¡Mi preciosa! Pero mejor así. Lo apretaré en serio. Give me, give me more, give me more. ¡De esto estaba hablando! Y ahora un poco de color. Un poco de rojo, un poco de azul. ¡Confía en mí! ¡No te arrepentirás! Barbie solo come cosas bonitas. Me encantan los almuerzos en forma de corazón. No necesitamos esto. ¡Queso a la parrilla! ¡En camino! ¡Qué lindo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Esta es la mejor parte del espectáculo! ¡Te dije que valía la pena! ¡Hora de comer! ¡Estoy llena! ¿Qué es eso? ¡Dí a otra Barbie bebiendo esto! Preparemos este cacao. Creo que necesito un poco de leche y... El cacao, por supuesto. ¡Oh! ¡Algo no va bien! ¿Qué está mal aquí? ¡Querría una mano normal! Creo que sé lo que quiero. Está por aquí. No, una rata. ¿Silbato? No. ¿Una máscara de buceo? Sí. Me voy abajo. ¡Guau! ¡Un cofre del tesoro! Sabía que estaba aquí en alguna parte. Un vaso mezclador. Eso es lo que necesito. ¿Tiene instrucciones? Espero poder hacer que esto funcione. No derramé nada. ¿Y? ¡Vamos! ¡Funciona! Me estoy mareando. ¡Bebámoslo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan rico! ¡Ups! ¡Eso no debía ocurrir! ¡Ahora tengo que limpiar este desastre! ¿Cómo puedo hacer eso? ¡Eso no debía! ¡Eso no debía! ¡Necesito un par nuevo! ¡Mmm! Estos no coinciden. El amarillo no me queda bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca volverás a perderte! Definitivamente combinan con mi atuendo. ¡Hagámoslo aún más divertido! ¡Ahora son hermanos! ¡Necesitan manos! ¡Sé cómo hacer esto! ¡Mmm! ¡Mis imanes servirán! ¡Hagamos un pelo de imán! ¡Ah! ¡Te ves estupendo ahora! ¡Hola, hermana! ¡Hola, preciosa! ¡Tomemonos de la mano! ¡Ah! ¡Te extrañé! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de fiesta! ¡Yay, divertido! ¡Oh, oh! ¡Barbie, cuidado! ¿Qué es esta cosa en mi zapato? ¡Uh! Tengo una idea. ¡Hagamos arte! Pondré un poco de pintura azul aquí. Me aseguraré de descubrirlo todo. Queremos que sea pegajoso. ¡Vamos, no seas tímido! Pásalo por toda la purpurina que tengas. ¡Esto va a quedar genial! ¡Es una dona de purpurina! ¡Para tu zapato! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Ahora se ven mucho más geniales! ¡Estoy lista para la pasarela! ¡Un pompón para el toque final! ¡Quiero decir, un montón de pompones! ¡No se ve increíble! ¡Me encanta! ¡Sé que a los paparazzi les encantará! ¡Vamos a darles un paseo de prueba! ¡Bardie, muéstrale que estás hecha! ¡Babonéate como solo tú sabes, amiga! ¡Oh, corre! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo la chica rara? ¡Qué demonios! ¡Siempre quise uno de estos! ¡Es mi edición limitada! ¡Ven aquí, Barbie bonita! ¡Vamos a jugar! ¡Yo también quiero una casa así! ¡Y me haré una! ¡Necesito algo más grande! ¡Eso es todo! ¡No es tan difícil cortarlo! ¡Las Barbies también saben cerrar! ¡Me encantan los zig-zag! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Me acuesto aquí! ¡Y hago un burrito de Barbie! ¡Es una broma! ¡Es uno de los pilares de la nueva casa! ¿Qué sigue en la lista? ¡Revisemos el manual! ¡Ups! ¡Ni siquiera un genio podría entenderlo! ¡De eso estaba hablando! ¡Solo decía que usara algo de magia! ¡Creo que necesito una puerta! ¡Ploc! ¡Ploc! ¿Quién iba a decir que construir era tan divertido? ¿Debería soltarme el pelo como Rapunzel? ¿Hay un apuesto príncipe en alguna parte? ¡Me encanta mi nueva casa! ¡Solo necesita algunos retoques! ¡Y aquí! ¡Y una bandera rosa! ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Menos mal que sale! ¡Me siento como Superman! ¡Se ve perfecto! ¡Y otro aquí! ¡Y eso vuelve a su sitio! ¡Veámoslo por dentro! ¡Bienvenido a mi humilde morada! ¡Me siento como una reina! ¡Toda reina necesita sus flamencos, por supuesto! ¡Todo se ve perfecto desde aquí! ¡El reino de Barbie! ¡Bien! ¡Tengo que cambiar esto! ¡Primero necesitarás uno de estos! ¡Lo llenaré de purpurina! ¡Sí! ¡Y ahora empieza la magia! ¡Espárce la purpurina por todas partes! ¡Quiero ver purpurina por todos lados! ¡Creo que he hecho un buen trabajo, ¿no? ¡Podemos hacerlo aún más bonito! ¡A pintar! ¡Las rosas son rojas! ¡Las violetas azules! ¡Y estas estrellitas amarillas! ¿Qué tal un corazón púrpura? ¡Va a ser genial! ¡Se ve mágico, ¿verdad? ¡Te dije que sabía qué hacer! ¡Oh, terminé! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No puede llover aquí! ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo? ¡Esta humana es tan torpe! ¡No puedo mojarme el pelo! ¡Creo que esto servirá! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mi casa necesita un techo! ¡Espero que esto funcione! ¡No más lluvia aquí! ¡No está mal! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Necesito algo de luz ahí dentro! ¡Estrellita! ¿Dónde estás? ¡Esto brillará como las estrellas! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Ah! ¿Puedo ver la Vía Láctea desde aquí? ¡Me encanta dormir bajo las estrellas! ¡Tan hermoso! ¡Me dio sueño! ¡Creo que hoy he trabajado demasiado! ¡Oh! ¡Necesito una almohada! ¡Quizá esto pueda servir! ¡Eso no es cómodo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tengo que poner algo blando dentro! ¡Quizá pueda haber algo fuera! ¡Ah! ¡Lo intentaré! ¡Lo intentaré mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un calcetín cómodo! ¡Estoy lista para salir! ¡Ah! ¿Dónde está mi segundo calcetín? ¡No mires hacia abajo! ¡No mires hacia abajo! ¡Es exactamente lo que necesitaba para esta noche! ¡Por fin podré dormir cómodamente! ¡Quiero que quede aún más bonita! ¡Sólo lo mejor para mí, por supuesto! ¡Oh! ¡Se ve tan lindo! ¡Ahí tienes, amigo! ¡Por fin! ¡Es hora de mi sueño reparador! ¡Ah! ¡Dulces sueños, Barbie! ¡Esta es mi oportunidad de entrar al castillo! ¡Ajá! ¡No tiene guardias! ¡Voy directo por el oro! ¡Duerme bien, Barbie! ¿Por qué suena la alarma? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí afuera? ¡No! ¡Me atraparon! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Quién podrá protegerme? ¡Oh! ¡Ya sé! Creo que esto funcionará. Necesito hacer un cangrejo más grande. Así el pequeño tendrá miedo. Y algunas ligas elásticas. ¡Pero no puede quedarse ahí como un espantapájaros! Esto también hará que se mueva. ¡Casi termino! Tengo pequeño cangrejo. Ahora tú me protegerás. ¡Y listo! Tienes que salir ahí fuera y vencer a ese sujeto. Te confiaré mi vida. No lo vencerás. Ven aquí, cangrejo barato. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, cangrejo! ¡Tú puedes! ¡No podrás conmigo! ¡No! ¡Cangrejo! ¡Yo gano, Barbie! ¡Ahora todo esto es mío! ¡Perdiste, muchacha! ¿Qué es esto? ¿Embarazada? ¿Mi almohada? ¡Claro! ¡Hay que hacer una operación! Muy bien, tengo que cortar. Preparemos la cirugía. ¡Comencemos! Te prometo que no sentirás nada. Tengo manos de hada. Aprendí esto en la escuela de Barbies. ¡Mi vida está en tus manos, Barbie! ¡Aguanta! ¡Gracias, cangrejo! ¡Bien! Creo que estamos listos. Quitémonos esto. ¡Oh! ¡Es un niño! ¡Felicidades! Un momento. ¡Es tan guapo! ¿Es mi príncipe azul? ¡Deja de sonrojarte, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¿Me das un beso? ¿Quieres que te bese? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! 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 En realidad me gustó tu beso. ¡Mmm! ¡No eres mi tipo! ¡Puedes besar un cangrejo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué baboso! ¡Mmm! 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 ¿Qué te pasa? ¡No puedes echarme! ¡Es mi casa! ¡Ah! 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 ¡Otra caja! ¡Creo que he encontrado un nuevo hogar! ¡Esta caja se siente cómoda! ¡Wow! ¡Casa nueva! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Oh! ¡Ya no necesito esto! ¡Oh, no! ¡Aquí es! ¡Él es mío! ¡Eres preciosa! ¡Oh, Ken! ¡Bésame! ¿Qué estás haciendo? Ken, ¿no te acuerdas de que soy tu novia? ¡Mi vida se acabó! ¡Voy a huir para siempre! ¡Caca de perro no! ¡Qué suerte la mía, eh! ¡Odio al verde! ¡Oye, Ken! ¡Hola! ¡Dame un beso! ¡Hola, Ken! ¡Todavía estoy aquí! ¡Ya no me gustas! ¡Vamos! ¡Mostrémosle nuestro amor! ¡Nadie me quiere! ¡Ken, por favor! ¡Ken, mírame! ¡Soy tan tonta! ¿Por qué no tengo un paraguas? ¡Otra vez que ganó! ¡Ya está! ¡Soy una perdedora! Barbie, ¿estás bien? Necesito un cambio de imagen. ¡Tienes tan humorado de una vampira! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! Primero hay que limpiarte. Esta pequeña pasta de dientes no servirá. Necesitamos una más grande. ¡Sí! En toda la cara. Y el cuerpo también, supongo. Y ahora un poco de jabón. Parece brillantina, ¿no? Barbie, vas a lucir increíble. ¡Me encanta! Te pareces a un malvavisco. Hora de cepillar. Te removeré toda la suciedad. ¿Quién hubiera dicho que esto iba a dar tanto trabajo, eh? Ahora vamos a secarte. Descuida. Soy muy cuidadoso. Mírate, chica. ¿Qué es ese olor? ¡Apestas, Barbie! Directo a la bañera, por favor. ¡Ah! ¿Un baño, por fin? Bien, chica. Aquí tienes un poco de leche. Ya verás cómo la leche hidrata tu piel. Y la deja muy suave. Sí, y la leche también elimina el mal olor. Es momento de una sorpresa. Algunas burbujas, por supuesto. ¡Esto es increíble! ¡Me siento como una reina! ¡Oh, eso fue cansador! ¡Vamos a cronometrarlo! ¡Y tiempo! ¿Te divertiste? Apuesto a que no te esperabas esto, eh. Ahora estás blanca como la leche. ¡Estoy tan pálida! ¡Guau! ¡Ya lo creo! ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¿Pasa algo si la vuelvo a usar? Intentaré no derramarla. ¿Dónde está mi leche? ¡Upsi! ¿Esta? ¡Sí! ¡Dámela! ¡No me lo puedo creer! ¡Es leche con chocolate! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Te toca sacar la basura! ¡Esto es asqueroso! Barbie, ¿qué hago con esto? ¡Oh, creo que tengo una idea! ¡Te haré un vestido nuevo! ¡Te quedará genial! ¡Vamos a confeccionarlo! ¡Empecemos con el talle adecuado! Así que seguimos doblandola. Cortemos las puntas. Y la abrimos de nuevo. ¡Esto no funcionará! ¡Oh, confía en mí! ¡Necesitamos pegamento! ¡Esto es lo que yo llamo bricolaje! ¿Por qué no añadir algo de brillo? ¡Tú naciste para brillar, chica! ¡Brilla! ¡Brilla, estrellita! ¡Cómo me gustan los brillos! ¡Ahí lo tienes! No está terminado, ¿verdad? Sí, espera un segundo. Está listo, faltaba el tope. ¡Fabuloso! ¿Eso es todo? No, todavía falta el último detalle. Este es el gran final, por supuesto. ¡Qué bonito! Barbie, estás lista para la pasarela. Creo que te ves increíble. ¡Guau! ¿Por qué estás gritando, Barbie? ¡Una cucaracha! ¿Dónde? ¡Oh, cielos! ¡Los diseñadores de moda no sacan la basura! ¡Vamos! Lo dejaré por aquí. ¡Oye! ¡Hay alguien aquí abajo! ¡Oh! ¡Detesto a mis vecinos! Bueno, sigamos con el cambio de imagen. ¡Hermoso, Barbie! ¡Adorable! ¡Ew! ¡Ups! Lo siento. ¡Oh, no! ¡Tu cabello está horrible! ¡Ew! ¡Vamos, Barbie! Arreglaremos ese cabello. Sé lo que hay que hacer. ¿Te gustaría rasurarte? Ahora está muy de moda. Recortémoslo todo. Esto te ayudará a recuperar a Ken. ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¡Mira lo que tengo! ¿Galletas? No, no es eso. Es lo que hay dentro. Una aguja e hilo. Veamos qué podemos hacer con esto. Barbie, esto te dolerá solo un poquito. Pero créeme, te verás como un verdadero vampiro. Sí, te ves bien. Solo un poco más. Amiga, te ves como Merlina de la familia Adams. ¡Está genial! ¡Pero falta algo! ¡Mira lo que tengo aquí! Con esto bastará. Barbie, te he hecho un velo. ¡Me encanta! Sabía que te gustaría. ¡Oh, no! ¿De dónde salieron estos mosquitos? ¡Ayúdame, Barbie! ¡Ayúdame! ¡No lo puedo creer! ¡No tienes zapatos! ¡Espera aquí! Te haré un par nuevo. ¡Vean! ¡También hago zapatos! ¡Ah! ¡Está caliente! Lo siento. ¡Oh, mira eso! ¡Aún no he terminado! Dame unos segundos más. ¡Te verás fabulosa! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Hago mi estilo! ¡Me siento como una modelo! ¡Oh, sí! ¡Qué bota sexy! ¡Oye! ¡Mis zapatos! Lo siento, Barbie. ¡Aquí tienes! ¡Oh, estás casi lista! ¡Veamos si falta algo! ¡Oh, Miguel! ¡Quiero ese maquillaje! ¡De acuerdo! ¡Vamos a darte un look vampiresco! ¡Oh, está vacío! ¿Quieres unas pruebas? ¡Gracias, mamá! ¡Delicioso! ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Aplastamos! ¡Usaré el jugo de las fresas para el maquillaje! ¡El color es perfecto! ¡Lo ves! ¡Es rojo! ¿Qué tal un poco de pintalabios, Barbie? ¡Y necesitas ojos rojos! ¡Wow! ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Fill! ¿Qué estás haciendo? ¡Comiendo! ¡Lápate la boca! ¡Sí, ma! ¡Oye, necesito colmillos! ¿Colmillos? ¡Oh, ya sé! ¡Esto es asqueroso! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Tío! ¡Manos a la obra! ¡Ven, ya casi termino! ¡He aquí mi obra maestra! ¡Aquí tienes, Barbie! ¡Wow! ¡Luzas fantásticas, chica! ¡Mmm! ¡Quiero un chicle! ¡No! ¡Delicioso sabor a fresa! ¡Oye, quiero un ramo de flores! ¡Está bien! ¡Veamos qué puedo hacer por ti! ¡No me gusta! ¡Demasiado grande! ¡Es una gallina! ¡Nunca te gustan mis opciones! ¡Déjame buscar otra cosa! ¡Este! ¡Pero necesita otra cosa! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Usa esto! ¡Buena idea, Barbie! ¡Ahora se ve mucho mejor! ¡Aquí tienes, Barbie! ¿Qué te parece? ¡Fabuloso! ¡Me encanta! ¡Definitivamente volverás a conquistarlo! ¡Y ella quedará afuera! ¡Estoy lista! ¡Será mío! ¿Quién es esa? ¡Oh, me gustan tus zapatos! ¡Me has echado de menos, Ken! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Hola, Barbie! ¿Cómo has estado? ¡Luz es hermosa! ¡Alarguémonos de aquí! ¡Bueno! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Vámonos, Barbie! ¡Te amo! ¡Oh, tan lindos! ¡Ahora le toca a esta Barbie! ¡Ajá!